Hola hermanos hispanoamericanos. La palabra correcta es hispanoamericano. Vosotros de latino tenéis lo mismo que yo de japonés. Así que bien dicho es hispano. Yo soy hispanoamericano. Porque los latinos somos nosotros que fuimos en una provincia, los españoles que fuimos en una provincia del imperio romano. La primera. Fuera de la vota de Italia. Pues bien, como sabéis estoy haciendo una serie de reportajes que van a pasar todos los países de hispanoamérica. Pero con el objetivo de conocer quiénes son sus presidentes. Los países que formaron hispanoamérica, que forman hispanoamérica son Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras y México. Y han salido. Hoy toca Puerto Rico capítulo primero. Después vendrá República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador. Además, también conoceremos las Islas Filipinas, Guinean Ecuatorial y la Isla de Huán. Bien. Puerto Rico es diferente a todos los que ha salido hasta el momento. Es el primer país que sale que no traicionó a España. que nos fue robado por Estados Unidos. Nos fue robado. Pero España nunca firmó un tratado de paz ni nada. Se firmó un tratado de no sé qué. Lo que dice la historia, los libros de historia insinúan de que a España le venía muy bien el dinero. Y por lo visto soltaron una cantidad impresionante de dinero y de oro. Porque los norteamericanos, cuando... Eso ya saldrá en Cuba, pero ya lo he contado. Pues cuando declararon la guerra a España en la isla de Cuba y se enfrentaron allí los españoles y los norteamericanos, los famosos marines norteamericanos. Pues los españoles, pues, les mandaron, por primera vez, los españoles mandaron un ejército europeo. Europeo. Y echaron mano de todos sus países, de todos sus antiguos reinos y plantaron un ejército de 600.000 fusiles, de 600.000 soldados, con artillería y cosas. Estados Unidos controlaba el mar. Pero cada desembarco que hacían los Estados Unidos de marines norteamericanos, no regresaban ni nada. Terminaban muy con la primera. Los otros se ven que los norteamericanos, cuando sufren muchas bajas, inmediatamente empiezan a temblar. Y llegaron un pacto. Porque España no podía hacerles frente en el mar. España había sido... recién se estaba reconstruyendo, porque Napoleón la dejó destrozado. Pues Puerto Rico es un botín, un botín de Estados Unidos. En la actualidad Puerto Rico es una isla descuidada, donde Estados Unidos la utiliza, entre otras cosas, para hacer ejercicios militares. Es el país de toda Hispanoamérica que más claro tiene el regresar a casa, el volver a formar parte de España. Y bien, vamos allá. Puerto Rico, capítulo primero. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Commonwealth of Puerto Rico, en inglés. Estado Libre Asociado, Puerto Rico. Lema, Luanes et Nomus Eius. En latín, Juan es su nombre. Himno, la borriqueña. Capital, San Juan. Idioma Oficial, español. Primer idioma oficial, español. Mirad si lo tienen claro. Segundo idioma oficial, impuesto. El inglés. Entelar, Estado Libre Asociado. No tienen ni representante. País, bandera de Estados Unidos. Pero ellos utilizan la española. Los tienen así. Gobernador, comisionado, residente, Pedro Piersulisi Urrutia, PNB, PNP, barra D. Y Jennifer González, fundación, intendencia de Puerto Rico, cesión, cesión. Procedieron, no lo rindieron, procedieron a Estados Unidos. Ya digo que, en los libros de historia, de lo que se habla es que, posiblemente, o seguramente, Estados Unidos, pues, soltaría un aporte. Pero España no podía ganar la guerra. Tampoco la iba a perder, porque ahí había estado lamentable. Tú dominabas el mar, pero España dominaba la tierra. Soldado que mandabas a desembarcar, te lo mataban. Y te dejaban alguno vivo para que fueran a contarte lo bien que se lo pasaban cuando recibían 600.000 balas de golpe. Alucinante. Bien. Estado libre asociado por la Corona de Castilla. 19 de noviembre de 1493. 25 de julio de 1998, que fue cuando se cedió. Y el 25 de julio de 1952. Superficie, puesto 169. Total, 9.104 kilómetros cuadrados. Agua, 1,59 por 100 kilómetros cuadrados. Frontera, ninguna. Población, en el 2020, según el censo 2020, ocupa el puesto 127 del mundo. Tiene 3.285.874 habitantes. Muy poquitos. Densidad, 389,76 habitantes. Densidad quiere decir la cantidad de gente que hay por kilómetros cuadrados. Por ahí van todos los puertorriqueños tropezando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno. Se llaman puertorriqueños o puertorriqueñas. Boricubo o boriqueño o boricano. El PIB, el famoso PIB, ocupa el puesto 56. Total, en el 2012, crecimiento, pues, 103.134 millones de dólares. Una miseria. Una miseria. Estados Unidos, eso es el corral de Estados Unidos. Primer comentario. Los puertorriqueños tienen muy claro que solo tienen una salida. Las mujeres, la prostitución y con mucha suerte entrar de criadas en alguna casa de protestantes, masones. Y la juventud, pues, o termina en la cárcel o en el ejército como carne de cañón. Bruto integral bruto por cápita, 32.063 dólares. No está mal, nada mal, pero tened en cuenta que ahí lo que genera dinero es Estados Unidos. Porque ellos, aquello está destrozado, veis las imágenes de San Juan y de Puerto Rico. Y si hay algo arreglado, es porque lo arreglan con dinero que lleva de España. Bien, moneda, el dólar. Crecimiento, 0,850. 38% del mundo. Muy alto. Patrona, Virgen de la Divina Providencia. Miembro del OIE, Asale y Avinia. En septiembre de 2015 fue aprobado el proyecto del Senado 1177 que declara el español como el idioma oficial. Establece su utilización en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Videró a la ley 1-1993 que establecía la oficialidad de ambos idiomas al mismo nivel. Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de Estados Unidos que promulgó su constitución en 1952. Puerto Rico se está muriendo de ganas de salir del yugo de Estados Unidos y regresar a su patria, España. Hasta la guerra hispanohonidense en 1898 perteneció a España. Ellos nunca nos traicionaron. Al contrario que vosotros. Nunca. Siempre han llevado con orgullo ser españoles y lo siguen haciendo. Y aquí viene el primer comentario y la primera anécdota. Hay un convento en San Juan de Puerto Rico que cada vez que pasa un buque de la Armada Española, izan la bandera española. Bien. Puerto Rico oficialmente, el estado libre asociado de Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos. Y uno de los dos estados libres asociados con estatus de autogobierno de los Estados Unidos. Es una especie de reserva. Ya reserva. Pero en vez de ser indios, pues son puertorriqueños. Son hispanos. Está ubicado en América, al noreste del Caribe, al este de la isla de la Española y al oeste de las islas vírgenes de Estados Unidos. El archipiélago de Puerto Rico incluye la isla principal de Puerto Rico, la más pequeña de las Antillas mayores, y un número de callos e islas más pequeñas, de las cuales las más grandes son Vinques, Mona y Culebra. Es una isla con un clima tropical, y a pesar de su tamaño, posee diversidad de ecosistemas, bosques secos y lluviosos, zona cartística, áreas montañosas, ecosistemas costeros y marinos, lagos, etc. Puerto Rico fue un territorio de ultramar de la corona española desde la llegada de Cristóbal Colón en 1493, hasta la promovulgación de la Carta Autónoma de Puerto Rico en 1897, y administrativamente fue provincia española de 1897 hasta la Guerra Hispano-Estonolidense de 1898. Aquí no venta ninguna mentira. Provincia española. Cuatro siglos de administración española dieron lugar a una cultura hispanoamericana por la que la lengua española y el catolicismo son sus elementos más indescendibles. Los españoles construyeron numerosos fuertes, iglesias y otros edificios de uso público comercial y residencial, así como puertos, faros y carreteras, hospitales y un montón de cosas y escuelas. Durante más de tres siglos Puerto Rico estuvo comunicada con la península ibérica por medio de convoyes con las flotas de las indias que unían Cádiz y San Juan una vez al año. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Jones. Aunque su relación con Estados Unidos es similar a la de un Estado de la Unión y se le permitió la redacción de una constitución para el manejo de sus asentos internos. Está sujeto a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la cláusula territorial, pero no tiene ningún representante. Esto significa que el poder de ejercer la soberanía recae en el Congreso de los Estados Unidos y los poderes existentes en la isla, al no gozar de protección de la Constitución estadounidense, son revocables, no pintan nada las autoridades puertorriqueñas. Lo dicho, una reserva. Los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, a menos que dispongan de residencia oficial en algunos de los 50 estados o en el distrito de Colombia, los soldados, las criadas y las prostitutas que viven en el continente. Si es así pueden trasladar su lugar de residencia y votar placeramente o utilizar el procedimiento de voto a distancia, el nombre actual de Puerto Rico alude a las riquezas que partían del puerto de San Juan Bautista hacia la España peninsular. Cristóbal Colón bautizó la isla con el nombre de San Juan Bautista. Los nativos de la tribu, Taina llamaba a la isla de Boriquén, que significa tierra de nuestro altísimo y bravo Señor, el cual evolucionó al nombre de Boriquén o Boriquén, nombre que todavía se utiliza en referencia a Puerto Rico. Esto es historia bien contada y no falsificada. ¿Veis la diferencia donde está? De ahí surge el gentilecio Boricúa. Los españoles denominaron a la capital Puerto Rico. Al pasar los años se intercambiaron los nombres de manera que Puerto Rico pasó a ser San Juan y San Juan Bautista pasó a ser Puerto Rico. En la actualidad la capital es San Juan. Historia de Puerto Rico. Etapa prehispánica. La historia de Puerto Rico comenzó con el asentamiento del pueblo indígena Ortoiroide en el archipiélago en Puerto Rico entre los años 3000 y 2000 a.C. Otras tribus, como la de los indios Oricaos y Saladellos, poblaron la isla entre los años 430 a.C. y 1000 d.C. Probablemente los primeros pobladores de importancia en Puerto Rico fueron los tigüayos. En los siglos anteriores a la llegada de los europeos, los taínos en torno a los siglos X y XI d.C. desplazaron o exterminaron a los tigüayos de sus lugares de origen, entre ellos Puerto Rico, quedando solo un reducto en el norte de la actual República Dominicana. En el momento de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, en 1492, la única cultura indígena que moraba en la isla era la taína. Etapa española. Cristóbal Colón llegó a la isla de Puerto Rico el 19 de doviembre de 1493 en su segundo viaje de exploración. Algunos historiadores son de la opinión de que ya Martín Alonso Pinzón había llegado a la isla en 1492, durante el tiempo que estuvo separado de Colón. Los taínos habitantes nativos de la isla llamaban a esta isla Boriquen, origen del nombre Boriquen, término que guarda cierta semejanza acústica con el nombre original y que ha proporcionado el aún existente boricúa. Según los historiadores, este nombre Boriquen se deriva del vocablo buruquena, nombre de un pequeño crustáceo endémico del Caribe puertorriqueño. Según algunos historiadores, los taínos constituían una cultura pacífica y hospitalaria que contrastaba con datos históricos por Scarros Weidman y otros historiadores que describen una cultura hospitalaria pero cautelosa. Bien, lo que se han encontrado los españoles realmente fueron caníbales. La palabra caníbal viene del... viene... vamos a ver, la palabra caribe viene de caníbal porque todas las islas del Caribe estaban habitadas por caníbales. Pero los ciudadanos americanos tienen que decir algo, por supuesto. Pues nada, pues así somos los americanos. Bien, pues ¿os ha quedado claro que eran caníbales todos? Pues sí, digamos. Estos les entregaron a los españoles regalos de oro, metal, para que ellos tenían un valor simplemente decorativo, como un callar de caracoles, mientras que para los habitantes de Europa, Asia y África, era y sigue siendo muy apreciado. Lo que no dicen estos norteamericanos es que en España siempre han habido minas de oro desde el principio de los tiempos que encima siguen en activo. Pero claro, existe la teoría de que ese comportamiento se debía a la creencia de que los españoles eran dioses por el color de su piel, pero en la opinión moderna lo descarta como un mito. En realidad, lo que se desprende de los descritos de los exploradores es la referencia de que fueron tratados como dioses por los taínos, lo cual es un enfoque propio de los conquistadores, pero no un indicador objetivo de lo que los taínos realmente pensaban sobre ellos. Los conquistadores españoles, los conquistadores españoles, escribían lo que veían, ni más ni menos. Pero claro, los masones norteamericanos protestantes, pues, tienen que contar mentiras. Hay que recordar que en ese momento no existían buenos traductores españoles capaces de profundizar en una conversación con los taínos y que los que existían se dejaban llevar por sus impresiones. Bien, hay que decir que los españoles primero fueron atacados por muy pocos hombres, caníbales, que eran cazados, también era un coto de caza de los mexicas y había muchas mujeres. Y las mujeres, inmediatamente, pues, algunas de ellas aprendieron con muy rapidez el español y se comunicaban perfectamente. Perfectamente. Sí que es verdad que cuando llegaron, pues, contaron lo que vieron, pero al año siguiente ya se producía, pero muy bien. Ahora que los norteamericanos vayan falsificando la historia, pues, por supuesto que la están falsificando, ¿no? Otro incidente que vale la pena examinar es la muerte de Diego Salcedo, un español que mantuvo esclavizada a un grupo de taínos. Mentira. ¿Mentira? Mentira. Mirad, cuando Colón, cuando Colón tropezó con una isla, estamos hablando aquí del segundo viaje, ¿eh? Y llegó a España con nativos encadenados delante de los reyes católicos. La reina le dijo a Colón, le dijo, son españoles, y dijo, sí. Dice, entonces, quítale las cadenas porque los españoles son libres. Y les quitaron las cadenas. España nunca fue un país esclavista. Nunca, 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 nunca. Nunca. A Holanda sí, a Inglaterra también, a Portugal también. España, como mucho, llevó un barco o dos de esclavos que después lo libertó. El primer alcalde que hubo en California era negro. Y había una familia española que estaban allí en su hacienda, su casita, con su vaca, con su ganado y con sus campos trabajando. El alcalde negro, ¿vale? Pues acordad que hasta bien entrado, hasta casi los 70, o mirad, vamos a ir a la actualidad. Al siglo XXI, yo voy a dar cifras de, voy a contar cosas del 2021. En el 2021, yo me cansé de ver imágenes que si tú eres un negro y cometes un delito, por ejemplo, porque vas demasiado deprisa en el coche, te van a rodear un montón de policías blancos, protestantes y te van a acosar a tiros. Las cárceles están llenas de negros y de hispanoamericanos. Qué poquitos rubios protestantes hay en las cárceles norteamericanas. Qué poquitos. Estos se rebelaron contra él por su trato cruel y lo ahogaron en un río. Bien, estamos hablando de conquistas, pero esto tiene la misma credibilidad que puede tener un caracol. Muchas personas creen que el acto se llevó a cabo para verificar su condición de Dios. Pero los académicos difieren quiénes, cuáles, nombres, apellidos, qué académicos, qué historiadores dicen eso. O son los que están manejando la leyenda negra, que son los protestantes y son los que están levantando el muro en México. Para que no paséis. Bien. Un hecho utilizado para repartir esta presunción es que en 1492 se construyó en la isla española el Urfortín de Matriquidad, con los restos de la embarcación de Santa María, hombre, se tenían que proteger, estaban rodeados de caníbales. Que aunque los españoles iban con armaduras, tenían mejores armas, todos sabían luchar, todos sabían leer y escribir, no eran borregos los que llegaban allí. Y por supuesto que se protegían, por supuesto. Cuando regresaron los españoles en 1493 se encontraron que el Urfortín había sido destruido por el fuego y que los taínos habían matado a todos los españoles residentes en él. Eso es verdad. Los expertos en el tema son de la opinión que la muerte de Saucedo fue un acto premilitado del cacique Aguayabana, que representó el inicio de la rebelión indígena contra los españoles en las Antillas. ¿Qué historiador? ¿Qué nombre? ¿Nombre y apellidos? El historiador tal, de la universidad tal, dice esto. ¿Qué experto? ¿Nombre y apellidos del experto? ¿En qué universidad trabaja? ¿Dónde ha realizado el estudio? ¿Qué pruebas tiene? Juan Ponce de León, Santa Vedras de Campos, Valladolid, España, fue el primer gobernador de Puerto Rico. Su nieto Juan Ponce León II fue el primer gobernador de Puerto Rico nacido en la isla. ¿Nacido en la isla? ¿De quién? ¿Hijo de quién? ¿De una rata? No, de una nativa. Por lo tanto, su hijo hablaba perfectamente español. Y su mujer, nativa, también. Real decreto de gracias de 1850. Fijaos, van dando saltos, saltos de 200 o 300 años. Eso quiere decir que está tremendamente manipulado. Inmediatamente vuelven a 1508. Fijaos, pasan de 1815 a 1500. Juan de Ponce de León conquistó la isla y fundó el poblado de Caparra. Ponce de León fue recibido por el cacique Aqueibana y rápidamente tomó el control de la isla en contraste con el intento fallido de Vicente Yáñez Kingston, quien fue declarado capitán general y corregidor y se limitó a desembarcar animales domésticos en el occidente de la isla. Claro. Para que no comieran personas, para que comieran animales. Y les enseñaron a cultivar y construyeron. Primero que nada, lo que construían, una iglesia, después una escuela, y así empezaban a construir y enseñaban a los criollos a construir. Después de la muerte de Cristóbal Colón, quien había sido nombrado gobernador de las Indias por la corona española, ese título le fue negado a su hijo Diego Colón y nombró a Juan Ponce de León como primer gobernador oficial de la isla de San Juan de Puerto Rico y que erigió la criptomía general de Puerto Rico en 1842. Vamos a ver. Cristóbal Colón trabajaba en aquella... Es que aquí están mezclando... Están mezclando prácticamente la actualidad con la Edad Media. En aquella época el mundo funcionaba de otra manera. Tú trabajabas para la corona de España y entonces eras español. Trabajabas porque aunque fueras italiano... Eras español. Y Colón... Colón... Era un señor muy prepotente... Eso es lo que cuenta la historia. La reina prepotente le exigió a la reina que la mitad de lo que descubriera para él. La reina le dijo por ahí se va a París. Por ahí se va a París. Colón era esclavista. Y los reyes españoles... España no era esclavista. Tenía criados. Y en aquella época ser criado... Pues era una bendición. Porque te asegurabas comida y techo. Y eso en aquella época era mucho. Estamos hablando de la Edad Media. Bajo el sistema de la encomienda, equivalente al sistema tributal europeo... Se forzó a muchos taínos a abandonar sus aldeas para vivir en las haciendas. Caramba. Vamos a ver. ¿Dónde vas a vivir tú mejor? ¿En una campaña? ¿O en una casa? ¿O en un poblado? Porque los españoles, la suerte que tuvisteis, es que quien os descubrió y quien os conquistó fue la civilización más avanzada del mundo. Que os trajo la civilización griega y la ley romana, el derecho romano. Bien, muchos taínos murieron debido a que carecían de inmunidad contra las enfermedades traídas por los europeos, tales como sarampión o la virgüela. Los europeos estaban inmunizados, pero también morían. Menos, pero también morían. Los pocos taínos que sobrevivieron fueron liberados cuando Fray Bartolomé de las Casas, sacerdote español, convenció a los reyes católicos de que eliminaran la encomienda. Bien, este sacerdote se volvió loco al final. Y al final fue recluido a España, lo obligaron a regresar a España. Porque este hombre hizo más mal que bien. Más mal que bien. Porque estaban conquistando, conquistando, conquistando territorio. Entonces lo que no podía hacer el fraile era ir por ahí, metiéndose entre medio de la gente que se estaba jugando la vida y guerreando con todo el mundo, junto con un ejército de 200.000 nativos, metiéndose en medio, diciéndoles, con una cruz, esto va que yo lo mandaron a la mierda directamente. Yo lo explico así para que lo entendáis perfectísimamente. En los libros de historias se explica de una manera más elegante. Para llenar el vacío dejado por los vasallos liberados, los comerciantes comenzaron a traer a Puerto Rico esclavos africanos negros. No, los traían otros. Los españoles lo compraban. Porque el fray Bartolomé de las casas no quería que los indígenas trabajaran. que se pasearan por ahí, que trabajaran los españoles y que los alimentaran. Entonces, para cultivarse necesita mano de obra. Entonces, cajeron esclavos. Y los reyes dijeron que esclavos no. Y los liberaron. Y los indios si querían comer, tenían que trabajar. En las haciendas, por supuesto que sí. Las haciendas tenían dueño. O eran criollos o españoles. Criollos son hijos, vosotros lo sabéis perfectamente, hijos de nativos y de españoles. Y de españolas, porque también llegaron españolas y de nativos. Y entonces, este fray Bartolomé de las casas, lo que quería es que los nativos no trabajaran. Que los alimentaran los españoles. Que trabajaran los españoles y que los alimentaran los españoles. Y por eso llegaron varios barcos portugueses, holandeses y de otros países, que sí que traficaban con esclavos. Y los españoles los compraron. Pero una vez el rey puso orden, pues liberarán a todos los esclavos y los indios a trabajar y los esclavos también. Y con eso, con los sudores de tu frente, pues te ganaras el pan. Los africanos, en su mayoría, fueron establecidos en la zona oriental de la isla, en pueblos como Vieques, Loiza y Ponce, debido a esa mezcla de razas que se da de igual manera ocurrió en Santo Domingo y Cuba. Y los borriqueños modernos describen a Puerto Rico como un país con ciudadanos con un embestizaje producto de terrazas, española, africana y taína, aún siendo la española la predominante. Es que claro, fueron las primeras islas con las que se tropezaron. Después ya descubrieron el continente. Estamos hablando de cuando llegaron allí las tres carabelas. Y después el segundo viaje. Pero el segundo viaje, creo, si de Gregoria no me falla, ya fueron 16 carabelas. Que si veis, aquí en España hay reproducciones que se pueden visitar de las carabelas. Tú dirías, yo ahí no me subo. Durante dos siglos, el imperio británico disputó al español el dominio de esta isla. Puerto Rico fue posesión virreinal de España durante más de 400 años. El tenencial virreinato de México. El movimiento conocido como Grito de Lares fue una insurrección armada liderada por Manuel Rojas que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1868 coincidiendo con los sucesos de la gloriosa en la península. Bien, ¿qué sucedió? Que habían llegado ya los masones protestantes y estaban aplicando la leyenda negra. Pero, lo que no sé si saldrá, pero me imagino, vamos a ver, si no sale lo contaré. Controlando el lanzamiento, con cierta rapidez, la isla vivió varias reformas políticas hasta finales del siglo XIX. La lucha por la autonomía llegó casi a alcanzar su propósito el 25 de noviembre de 1897 cuando se aprobó la Carta Autonómica que concedía un amplísimo autogobierno a la isla. Era una provincia más española. Como veis, están dando saltos. Cuando vosotros leáis un texto que dan saltos tan grandes de la historia en la historia que pasan de 1500 a 1800 se saltan 300 años de golpe es que están mintiendo. Están mintiendo. Quien ha escrito esto pues está mintiendo. Ahí lo que llegaron pues fueron los mismos que llegaron al resto de Hispanoamérica con barcos cargados de oro y de dinero para inglés, de la masonería inglesa, de los protestantes para que traicionaran España. Pero Puerto Rico nunca traicionó España. Los que lo intentaron murieron en el intento y punto. ¿Quién los ganó? ¿Quién los derrotó? Los propios puertorriqueños. Los propios puertorriqueños. ¿Por qué españoles? Había muy pocos. Españoles, 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 españoles a la península cuando más hubo en América y yo esto lo he repetido una infinidad de veces cuando más hubo fue en 1700 y no llegaban a 7000 personas hombres y mujeres que se fueron allí a vivir y a trabajar. Mirad si América es grande y si el imperio era grande podían pasar años sin cruzarse un español con otro y sus hijos se casaban con nativas y sus hijas con nativos y nacían los pioidos o con negro y ya que estos pues se ponen en ese plan pues os voy a contar que hasta bien entrado en los años 70 acordaos de la segregación que había el racismo que había en Estados Unidos un negro no podía subir en un autobús de blancos no podía ir a un colegio de blancos existía el Cucusplan sigue existiendo el Cucusplan en Estados Unidos más racistas que los Estados Unidos pocos países hay y vosotros lo sufrís los puertorriqueños lo sufrís pero el resto de Hispanoamérica también ¿para quién están construyendo la muralla? para mí no para vosotros para que no crucéis y cuando esté terminada no vais a cruzar porque los van a matar y la van a terminar no os quepa la menor duda la van a terminar y después pondrán allí pues aparatos sensibles que para las organizaciones mexicanas que son una hostia con patatas que unos cojones dosis de grandes que cavan grandes túneles de muchos kilómetros de largo y de profundidad pues eso lo va a detectar y cuando tú salgas por el otro lado si tienes suerte te encontrarás con la policía y si tienes mala suerte te encontrarás con cazadores con pistoleros que te van a pegar un tiro sabéis que hay un desierto cuando cruzas no sé cómo se llama el desierto pues los que pasan a las personas las organizaciones mexicanas que pasan a las personas en el desierto dejan bidones de agua de plástico para que la gente no se muera de sed pues esos pistoleros que van por ahí con sus caps pues cuando ven una boussaresa que está a la sombra de un cactus o lo que sea pues ¿qué hacen esos hijos de puta? con un cuchillo la rompen y tú llegas allí muerto de sed para beber y no tienes agua y te mueres de sed ese desierto está lleno de cadáveres de hispanoamericanos pero eso nos lo cuentan el que no bien pues nada pues hasta aquí amigos el primer país que no traicionó a España y que yo me he dado cuenta de una cosa que lo que que está tocado pero no está tocado por la antigüedad está tocado por los Estados Unidos por los masones de Estados Unidos por los blanquitos protestantes que están mintiendo claro ¿cómo explica Estados Unidos de que un puertorriqueño no puede votar ni tenga ningún tipo de representante? son más parecidos una reserva pero están en una isla tampoco te cuentan no sé si saldrán próximos capítulos te cuentan por los ejercicios militares como entrenan allí desembarcos y cosas de estas en Puerto Rico les da igual destrozar esta playa o destrozar aquello destrozar lo otro hacen lo que quieren pues bueno según las últimas encuestas realizadas lo que pasa es que hay dos organizaciones dos organizaciones y los dos quieren firmar los dos líderes de esas dos organizaciones que se quieren unir a España que los dos están luchando o por lo mismo pues los dos quieren figurar caramba uniros porque ya tenéis suficientes para hacer suficientes votos que Estados Unidos lo va a tener muy difícil para decir dos que no así y todo yo tengo mis serias dudas de que Estados Unidos os deje regresar a España os deje regresar a España pero le va a resultar muy difícil si hacéis un referéndum y sale un 80 o un 20% de los votos de los puertorriqueños que quieren regresar a España lo único que tenéis que hacer es unir mirad en Puerto Rico se va permanentemente la luz el agua no funciona lo otro no funciona los desagües no funcionan y lo poco que funciona lo arreglan con dinero que les hace llegar a España las escuelas todo no funciona nada ¿por qué? porque para los norteamericanos los puertorriqueños los negros y los indios norteamericanos no son nada son carne de cañón son para para ir a la guerra pues nada hasta aquí soy Tony Garcés mando un abrazo mando un abrazo muy grande a todos los puertorriqueños y nada a ver si venís pronto os estamos esperando con los brazos abiertos os deseo a todos que tengáis mucha salud un saludo muy grande desde Valencia a España y nada que Dios os bendiga mañana un abrazo un abrazo